hola buenas a todos y bienvenido a mi canal y ya estás aquí con personas 5 strikers así que vamos a continuar vamos a ver un poco los laboratorios de investigación a ver si por aquí hay cosas muy bien muchas gracias muy bueno yo sé yo es que no soy de aquí pero estoy de tu libertad y si se me pregunta sabe maría móvil no ah lo siento no puedo dejar de mirar más ojalá bien relajarnos un poco de un lugar así he oído que hay una playa preciosa tío de piedra espero que no esté tiempo a ir a verla bueno patos e dificultades ah no les he olvidado pero de esta zona vale vale bueno saporo y espetata albos no suelen ser más o menos las mismas misiones secundarias eh en plan de esta tal luego no sé qué tal la verdad es que la investigación será de la raíz Esto es un nuevo destino a un turístico, es un verdadero paradiso natural, y contemplad es así igual. La gran diferencia es que les ponen el dinarismo de sus figuras. Madre mía, ya está en modo yosuke. Madre mía, un Shisha de verdad, la primera vez que veo uno en vivo y en directo. Son súper detallados y cada uno tiene expresiones diferentes. Ah, los perrequitos estos. Oh, son parejas y respetados a señores Shisha. Fui a Japón y que veo varios de esos, que no sabía muy bien a los que representaban. Igual alto, el perfecto no suena. El caso es que dejé de trabajo y me quedé de aquí hace poco, así que no lo conozco bien la isla. ¿Entendéis escuchar algo? Todo el mundo no va a saber nada hasta que vayamos para allá seguramente. Application de descanso. Isla. ¡Por favor, take a look! Isla. Isla. Here are your goods. Isla es todo. Isla. 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 ¿Está. Estaba cerca. Esla. ¿Eso es todo? Estofado, la nueva receta, vale. Estofado de cabra. Vale. Estofado, el grupo de diseños muy amables, cuando se ha dicho que era de Tokio me han dado estas verduras. Son melones amargos o balsaminas, lo que yo usan en Goya. Eso me ha dicho que los han reconectado esta mañana, que buena pinta tienen. ¿Qué si conocíamos algo con ellos? Usado si no te importa. Ah, vale, gracias. Galletas sumiendo las uvas de los más serpientes y algo que me llevo de recuerdo. Ah, pido, perdón, que me despliezo. Todas he preguntado en unas tiendas, pero todos me contestan con evasivas. Qué raro, ¿no? Que nadie diga aquí. A ver qué hay aquí. Restaurar, restaurar. No hay nada de información. Esto es para la playa y por ahí se va a otro sitio. No, nos vamos a dejar ir a la playa. A la playa iremos luego, ¿no? El episodio de la playa. Oye, tengo una información porque no podría interesarte. Relante conmigo, traza la tienda de recuerdos. Dentro de la tienda de recuerdos. Ah, está ahí. Le he oído decir a repartido que hay un edificio enorme en esta dirección. Bueno, a ver, se ve. Voy a fijar quién está en el camino. Parece que hemos llegado. A ver. ¿Cuál es el plan? Claro, os puedo llamar a los demás si queremos investigar. Adelante. Ok. ¿Es este el camino a la edificio de investigación? Creo que sí, sí. ¿Un castillo sagrado? ¿No se ve solo esa cosa en las trines y la mierda? ¿Qué es lo que hace aquí? ¡Oh, oh, tengo que verlo! ¡Han agarrado el legionario de la gente allí! ¡Ah! Esto es un labo, pero no. ¿No podríamos encontrar zumbos o cosas así? No seas tan ridículo. Estabas mentiras, ¿verdad? Cieno de noceso. Este labo es en el mundo real. Vamos a ir. Hey, Sofia. Solo para asegurarse, no hay un colegio aquí, ¿verdad? No hay un colegio en esta isla, creo que... ¿Verdad? Pensabas que los probabas o lo que sea. Sí, mencionabas que encuentras los colegios basados en su sentido. Ahora estoy detectando cien senos. Sin embargo, Sendai y Sapporo, no puedo sentir un colegio aquí. Sin embargo, hay algo algo extraño en este lugar. Estoy obteniendo... un malo sentimiento. Un malo sentimiento, ¿eh? Quizás estás grabando a alguien con un colegio. Estoy viniendo para ti. ¡Claro! No es gracioso, Futaba. Lo que sea ahí, tenemos que verlo. Estamos cerrados hasta el 18 de agosto, debido a los intercambios priorizados. Bueno, seguro que no vi eso. ¿Qué pasa mañana? Oh, sí. Si no hay nadie realmente aquí, podemos investigar todo lo que queremos cuando nos infiltramos el lugar. No hay nada que te acerque en el colegio. El colegio de la colegio de la colegio de la colegio. Además, cualquier evidencia obtenida por un acto criminal es impermícible en la colegio. Eso hace que este todo el viaje no es tan importante. Quiero decir, sabemos, pero... El signo dice el 18 de agosto, así que nos esperamos hasta mañana. ¿En qué parte de la colegio de la colegio de la colegio? Eso no es la peor idea. Estar demasiado pesado en el camino podría causar a la gente sospechosa, y no podemos tener eso. Nosotros deberíamos estar mejor tratando de bajar alrededor de los turistas. Entonces... ¿Nos llegamos a la fiesta? ¿En la pared? Cristina Sanz... Lady On... Y para toparlo, una barbeque? Y para toparlo, un lobster. ¡Nos tenemos un ganador! ¡Suscríbete a la comida antes de ir a la fiesta! Bien, voy a buscar a la barra de cerca de cerca de cerca de cerca de cerca de cerca. El único supermercado en la isla está en el puerto. ¿Qué piensas de aquí? El spot se llama, ¡Beech Party! El agua está mesmerizante. Y casi parece un sueño. Bien, vamos a montar la campana. ¡Beech Time! ¡Hey, espera para nosotros, hermano! ¡Puede! ¡No te has colocado el sol! ¡Hey, hey, hey! ¡No te los niños al menos... ¡Puede! 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 oh man the water's so clear okinao is the friggin best hey guys you've got to see these fish voila you're beautiful whoa well it's some detailed work for a bunch of damn cats like that this is how it works he's coming for me i'm doing all that i don't want to have any maybe i've been doing everything i didn't make it so i need to ask that so what we're doing now what do we need to say on that hello hello hey are you ready to talk para actuar con las cosas de carne para actuar seguro que todo saldrá bien pero tengo una sensación extraña listo para qué vale no sé actuar a actuar se refiere de poner poneros en acción espero que estés cansado si tienes tiempo puedes reírla conmigo quiero pedirte un favor será más fácil trópico persona más rápido con macoto a ver que quiere futaba aquí qué te ha parecido el mar sofia había un montón de peces y mi conchas colores de muchos juguetes colores de la manera de que te haya gustado el año pasado fui con todos a la playa nunca olvidar ese día fue con un día a un fantasma me parece que es un día memorable que hasta fijaré mi memoria el día de hoy así lo tesoraré para siempre qué tal como resulta una cosa que ya resulta infantil pero ya que estás aprende usted ya probar a partir más al día con los ojos vendados por qué no en serio nunca he ido a la playa con mi familia así que no tengo nada por qué ir a hacerlo partir una sandía suena bien eso no me lo pierdo señor sofia no debo oírlo no tengo problemas en ayudar con los preparativos si quieres necesitamos una sandía ahí o si ¿que quieres? esto es una sandía suena bien eso no te toca si 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 no si ¿que quieres? ¿que quieres? ¿que quieres? ¿que quieres? ¿que quieres? ¿Estás aceptando esta solicitud? ¿Cómo? Hay que comprar una sandía y luego ya buscaremos las herramientas. Sé que estamos ocupados, pero primero lo quiero calentar. ¿Te importa? Derrota a Jack Frost con Queen. ¿Qué diablos? A Jack Frost con Queen, hija mía, hija mía. Conocí poco después de esa excursión que iba a imaginar que terminaríamos en un viaje por todo el país de Caravana. ¿Ya ha pasado un año? ¿Dónde estaremos en los otros 365 días? En un viaje como este. Ah, qué buena idea. ¿Por qué no hacemos esto cada verano? La lista de destinos de visita obligada es inmensa y solo vemos esta en unos cuantos. Tengo muchas ganas de ver que nos depara en el futuro a todos. Sí, tenemos que vernos de vez en cuando para contarnos cómo van cambiando nuestras vidas. Cuando llegue ese día espero que de todo corazón que me sirvas un plato de tu curry y deje en la de Osserts. Sí, más buena que esa receta tuya nunca había nunca. Lo peor es que ahora en la vida real estoy cocinando arroz con curry. Estuve haciendo varias recetas así japonesas de curry y la verdad es que de puta madre. No estoy bien, estáis asistentes por la barra ya tanto. Ayer encontré una cocha muy buenita. Pensé que podía ponerle una cuerda y hacerle un collar a modo de recuerdo. Pero me ha quedado tan chulo que quiero dar toda así. Un accesorio, ¿verdad? Oye, correcto. Sabía que ibas a ser un accesorio. Maremen. Sopa de Okinawa, perfecto, una receta nueva, para este, ¿no? A ver, que quería comer, prometo, si probas otro bol entre pecho y espalda contigo. Vamos, se le añade el coregasu, bueno, el chile ese, me comí el chile. Uh, he echado una barbaridad. Restaura 100 a un aliado, joder. Vamos a comprar esto, tío. A ver, que hay por aquí. Y con cuidado, que ahí se nace la isla en la que está perdido manadar, vale. Tengo la espalda destrozada, tenía que haberme tomado con más calma. Voy a echar un rato, veo que, ¿cómo? Ya veo que a vosotros nos sobran fuerzas para preparar la cena. Tómate esto y compras un refresco o algo. 5.000 le... madre mía, muchas gracias. Aún me duele todo de tanto, rey. El abuelo así, a lo mejor... ¿cómo? Ah, vale, por lo que le han hecho, ¿no? ¿Quieres probar a mostrarte como atrapo a los delincuentes? No, 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 por favor. Madre mía, estos moncosos son la hostia. ¿Algo más que añadir? Ah, sí, idea, Yusuke. Nosotros solo miraos... Pero es vuestro amigo, y no me vengáis con que no podíais hacer nada. Bueno, ya estamos diseñando. Abrí aquí tirando a cenar. Os voy a guardar. Bueno, se me acuerdo cómo se guardaba. Vale, ¿y cómo os seguimos de aquí? Ah, por aquí. Sí. Tengo que pillar una sandía de estas, no sé dónde. ¿Qué hay que hacer, tío? Da un pase por la playa. Así lo hemos hecho. Un paseo por la playa. A ver qué hay que hacer. ¿Qué hay que hacer ahora, tío? O va a pasar algo en la playa o no me da cuenta de algo, yo lo sé. ¿Tienes un segundo? A ver. A ver. Verla natural. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Mira mía. Es que no sé qué coño hay que hacer. Parece que si empezamos a preparar la cena, ¿vale? Vale. ¿Qué? 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 No sé, entiendo que sí. A ver. Sí, esta ya quiere preparar la barbacoa. Vale, vamos con mi mamá, a ver. No se que coña hay que hacer Todos quieren comer No se que voy a hacer No se que voy a hacer Hay que comer Está un paseo por la playa No se que voy a hacer No había visto la caravana Falta terner a ti Arroz y berenjena a cabo Necesitamos subirlo de chef para hacer estos platos ¿Para qué? Si nos lo estamos pasando en puta madre No os parece que van a tener una reunión Bañador Sería un soplo aire fresco Es cierto Tanto desde un punto de vista artístico como filosófico Bueno, se dice la norma Quieto para Oinari No tenemos tiempo para tu Montse Vegas Volviendo al tema El personal del centro de investigación Vuelve a ir ahora Así es Zenkichi dice que hablará con él entonces Dependiendo de lo que diga Puede que es cura ¿Qué está en el menú? Déjame empezar Una buena opción Mi apatito está estimulado Aún? ¿Bueno? Se ha dicho, vamos a reunirnos, espérate, a lo mejor es darle a la cárcel. Usar tienda? No, pero esto es tienda, esto no es nada, cojones, no se que hay que hacer, voy a mirarlo, porque voy a irnos todo tiempo y dentro de poco es la hora de comer, así que vamos a mirar, porque ya os digo, es que no tengo ninguna idea, personas dos y pico, es que falta poco ya para irnos, personas cinco, strikers, completo, sin hacerme spoiler, obviamente, creo que estamos aquí, mira, justo, la playa de Okinawa, uy, le he dado a otro episodio, a ver, Okinawa Beach, esto es lo de la playa, vale, vale, es el siguiente episodio, buena bien, eh, que hay que hacer? Que ha hecho la misión de Makoto, esta persona, ya, pero yo no quiero hacer lo de Makoto ahora. Ah, joder, no lo hubiera sabido ni de coña, colega, por cierto, espérate, porque he visto que está hecho una cosa y la verdad es que vendía bien, que aquí hay alimentos troncos. Aquí hace falta que no venga a vivir por la que tenía mucho. Yo tenia una persona, ¿dónde está, y dónde estaría? Yo he puesto a una persona, ¿dónde está? Te tomaría un buen uso, ¿dónde está? Yo he puesto a una persona, ¿dónde está? Y, por supuesto, yo he puesto a una persona, ¿dónde está? 30.000 Joder, muy caro, ¿no esto? Y ahí hay un ternodo, ah pues sí, hay un ternodo aquí, pues ya veremos, vale, y seguimos de aquí, hay que ir aquí al lado tío, si no me había dado cuenta, es que ahí está como Morgana escondida, ni me había dado cuenta de Morgana tío. ¿Qué pinta aquí esta señal? Creo que es una entrada a lo de las estas, ¿no? Entiendo. Entrada al utaki, prohibido el paso, que nada más ver si no es por sospechosos, ¿estará haciendo con el barato de investigación? Quizás sea muy arriesgado ahí solo, ahora que se va a poner el sol, si te avisamos a los demás, claro. Vale, llamar a todo el mundo. No entranía más allá de este punto? Me he preguntado por qué. No sé qué es un ternodo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? No, 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué cojones quién es este tío? ¿Pero y esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Podría haber llegado cerca. ¡Vamos! 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 No pares. ¡Vamos! 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 ¡Pero no gesehen o Listen져! El signo que vimos esta mañana. Veamos de nuevo. El 18º fue cambiado a el 19º. Aparentemente, la staffa de la vacía está en vacía permanente, un día en el mismo tiempo. ¿Por qué harían esto? Más probablemente, para que se accedan a alguien que vino a la isla para el rato. Cuando alguien piensa que la staffa está fuera por el día, probablemente se quedan por la isla. A la noche, los ciudadanos se acercan a quien se quedó tan curioso para proteger lo que está ahí. ¿Qué tacticas horridas? Bueno, vamos a investigar un poco. Si su corazón se ha cambiado, debería tener un smartphone con eminente. ¡Hup! ¡Foundé! ¡Sí, ahí está Emma, ¿verdad? ¡Aaand... He only has one friend, Shuzo Ubukata? There's a chance this Ubukata is the monarch of Okinawa. ¿Alguien tiene una palabra? Ah, ese es mucho más difícil. Oh, espérate, hay un e-mail aquí. Cordial invitaión para servir como testador del sistema Emma. ¿Un Emma-tester? Oh, esto incluso tiene una palabra en la palabra. ¿Operación Orácula? ¿Quién le envió el e-mail? No reconozco la adresa. ¿Quién es desde el labio? ¿El labio pidió a todos estos chicos serán testadores de Emma? ¿Qué ahora? Gracias al e-mail, sabemos las palabras de la palabra Operación Orácula. Si las personas que llamaron este lugar a la luz, han cambiado sus corazones, entonces va a ser relacionado a la jubilación, sin duda. Pero, como... No podemos encontrar una jubilación aquí, ¿verdad, Sofia? No estoy seguro. Let's do it. Emma, add Shuzo Ubukada to my friend registry. Keyword, Operation Orácula. Uh, guess it doesn't work. Wait, I can smell a jail. No, el sentimiento ya está todo alrededor de nosotros. Keyword, sucesivamente enterado. Comenzando la navegación. No crasees, ¿eh? Me cago en su puta madre. Va a crasear. Está intentando cargar, ¿eh? O al menos hemos guardado antes. Es saltar las escenas y ya está. Vale, vale, carga, carga. Uy, casi, casi. ¿Es este el labo? Es un poco... Eres. Es un santo. Aquí hay un santo. Este lugar se ve muy escondido. Queen, ¿estás bien? Sí, estoy bien aquí. Tú no sonas bien. ¡Scríbete a ti también, can! Estoy muy desgraciado, estoy muy desgraciado. ¿Dónde estás, sis? Estoy muy desgraciado, estoy muy desgraciado. Estoy muy desgraciado. Espera. No sabía que los dos eran... No, 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 no. ¡Suscríbete a ti! Es una pena porque realmente sí que es tu novio, ¿sabes? O sea, en el Persona 5 lo eliges. Por eso estaría guapo que hubieran ciertas escenas que cambiaran en este. Pero obviamente son japoneses, no van a... Hubiera sido un detalle bastante guapo que quiero que te diga. Lo que pasa es que, claro, no está en PC, entonces ¿qué datos guardados le pasas? O lo dices al principio, en plan, ¿quién es tu novio? No, realmente es un colegio aquí. Y eso significa que esta persona de Ubu Kata es su monarca, ¿verdad? Pero, ¿por qué no fue Sophie capaz de detectarlo hasta ahora? Hay una posibilidad de que se supone. ¿Cocos pueden dormir? Cuando el código fue entrado, casi se siente como si este lugar se volvió. Ah, ¿y tú quieres decir que los colegios tienen un modo de dormir? Ahora, esto es un nuevo rincón. Ahora, esto es un nuevo rincón. ¿Aquí es donde ella? ¿Cómo? ¿Perdón? No, no. No debería hablar nada más. Mi duty es observar tu camino que te llevó a través de tus decisiones. Tienes que observar por ti mismo el ser que mencioné. Por lo que llamé a ti aquí, una nueva forma de ejecución de persona está en tu disposición. Puedes ahora performar la Fusión Triad, una ejecución de ejecución agregando un poder especial. Ya puedes usar la Fusión. Probable que las personas nacidas de esta Fusión tengan mejores bonificaciones estadísticas. Así que úsala siempre que puedas. Las Fusión Triad permiten generar personas más poderosas. Por favor, utilicen una buena utilidad en preparación para las pruebas antes. Adiós. Bienvenidos a la sala Velvete. Por los Lones quiero completar al 100% todo, con lo cual seguramente consiga las invocaciones que me faltan, que son estas cuantas. Pues... pero bueno. Esto ya haremos luego. Si hace más, si eso hace volver. No, gracias ahora. No. 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 No voy a ir a la entrada. Sólo en un momento. ¿Sophie? Y se vuelve liado con nosotros temporalmente, como ya vimos en su momento, persona sin corría a la otra chica, o es malo, no parece que sea malo, yo creo que al final busca algo para ayudarnos, con lo cual, mira la ninja como corre. Aquí se puede guardar, no se puede volver a la cárcel, o sea que hay que explorar sí o sí. Vamos a guardar, y yo creo que voy a parar ya, porque voy a comer, voy a hacerme la comida, no sé si arroz al curry o qué, así que a la guapos, os dejo, espero que lo hayáis pasado bien, y nos vemos en el siguiente episodio, así que chao.